La gobernadora Lorena Cuellar Cisneros visitó el Centro de Internamiento de la Coordinación Estatal de Medidas para Adolescentes, adscrito a la Dirección de Prevención y Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ubicado en la comunidad de Aguaguaxtepec, municipio de San Pantepec. Durante su recorrido, la mandataria verificó que las instalaciones cuenten con espacios dignos y adecuados para su atención, que se respeten los derechos humanos de las personas internas e identificó posibles mejores a la infraestructura. Los directores de Prevención y Reinserción Social, Milton García Montiel y del CISESMA Rubén Espinosa Herrera, explicaron que actualmente el espacio cuenta con dormitorios separados con capacidad para 60 hombres y 30 mujeres, baños, comedor, talleres, salón de usos múltiples, consultorio médico y dental, patio y oficinas administrativas, entre otros. También informaron que se encuentran internados dos adolescentes masculinos y una femenina, quienes diariamente realizan diversas actividades que abarcan ámbitos psicológicos, deportivos, culturales, así como de enseñanza, como parte de la estrategia del gobierno estatal para reeducarlos y que continúan con su desarrollo personal de manera integral para reincorporarlos a su núcleo familiar o comunitario. Rumbo a la temporada 2022 de la Liga de Béisbol Infantil y Juvenil Ignacio Zaragoza de Puebla, los equipos tlaxcaltecas se foguearon para mejorar su nivel competitivo en el Diamante. Novenas de Apisaco y Chaptempan tuvieron juegos de preparación en la unidad deportiva Próspero El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que pese a las dificultades que ha vivido la obra del Tren Maya, esta será inaugurada en diciembre de 2023. En conferencia en Palacio Nacional, el mandatario destacó que gracias a la labor de los trabajadores, así como de los militares que participan en la construcción y a la ciudadanía, el Tren Maya avanza. El Tren Maya contará con siete tramos que en total sumarán 1.525 kilómetros de vías férreas, mismas que atravesarán los estados de Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. López Obrador comentó que el tramo de Mérida-Cancún-Tulum del Tren Maya será de doble vía y electrificado. Además, se incluirá la rehabilitación de las viejas ciudades mayas como Palenque, Calakmul, Tulum, Chichen Itza, entre otras.